Dilo Aquí Guate es una app que salió en 2016 que permite a los guatemaltecos denunciar actos de corrupción de cualquier funcionario, como lo es malversación o uso de recursos con otro fin, abusos electorales, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, sobornos, entre otros, denuncias que se podrán hacer a través de una plataforma segura y eficiente. Dilo Aquí Guate es una aplicación que permite a los ciudadanos realizar denuncias de actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Es una aplicación que está disponible desde hoy, la descarga es gratuita, el uso es gratuito. Nosotros como organización, como Fundación Tigo, contribuimos con el desarrollo de la aplicación. Hoy lo estamos entregando a Acción Ciudadana, que será la entidad, la organización encargada del seguimiento de las denuncias. Y pues la aplicación también ofrece la opción de que el usuario pueda tener un número de denuncia y poder ir viendo el seguimiento que se le va dando a la denuncia que se haga. La aplicación, que también funciona en Honduras, cuenta con un rediseño que permite al denunciante poder adjuntar fotografías, videos y documentos de manera confidencial, que serán analizados por el equipo legal de Acción Ciudadana. El plus que da Acción Ciudadana es que tenemos abogados que están trabajando y dan ese acompañamiento legal. Hemos firmado convenios con instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el seguimiento es básicamente acompañar al ciudadano con las autoridades, analizar los casos, pedir información pública y casi todos los casos de alto impacto que hemos tenido, como el caso de Ispisa, como plazas fantasmas en el Congreso y muchos casos que incluso llegaron a ser investigados por CICIG, pues se dieron a raíz del centro de denuncias que nosotros tenemos. Esa es una fase y la segunda fase es que a través de las denuncias nosotros las aglutinamos y analizamos si podemos hacer propuestas de reforma estructural. Por ejemplo, una propuesta de protección de testigos, por ejemplo, en casos de corrupción o mejoras a la ley de acceso a información pública, entre otras incluso políticas públicas pueden surgir a partir de las denuncias. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara Emilio Artiga.